Previo a la reunión anual de industriales en la ciudad de Guadalajara, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega, afirmó que el incremento de la tasa de interés decretado por el Banco de México tendrá un costo financiero para las empresas. Pero se trata de medidas necesarias que son en beneficio del país. Nosotros estamos totalmente comprometidos con este tema y en las próximas semanas estaremos analizando qué podemos hacer. Nosotros tenemos compromiso como país de que tenemos que incrementar el ingreso de los colaboradores de las empresas. Estamos trabajando decididamente en eso y sabemos en muchos de los casos el salario mínimo es una referencia. Estaba indexada muchos componentes que eso podría generar un impacto negativo en la economía, pero hoy consideramos que ya es momento de entrarle al tema y le vamos a entrar con mucho compromiso. Sobre las expectativas de crecimiento económico al final del 2016, estas se mantienen a pesar de las circunstancias y dijo que el sector industrial esperará a ver cómo termina el año para pronunciarse sobre expectativas en este rubro para el 2017. En el mismo evento, el coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República, Elías Micha, expuso que el gobierno federal incluyó en la propuesta de paquete presupuestal para el 2017, incentivos fiscales a las empresas que inviertan en ciencia y tecnología, y con ello contribuir a la meta de alcanzar el 1% del PIB en estos rubros. Existen otros instrumentos de política pública como los incentivos fiscales que han demostrado en otros países tener un efecto positivo sobre dicha inversión. Organismos internacionales como la OCDE recomiendan contar con ambos tipos de instrumentos. El Reino Unido y Dinamarca destinan la misma proporción de recursos a cada programa y China y Hungría apoyan en mayor medida a las empresas a través de apoyos directos. Atendiendo a este tema, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación PES para 2017, y esta es una buena noticia para los empresarios, se ha propuesto un programa que también impulse la innovación a través de estímulos fiscales. Así, se contará con dos instrumentos de apoyo al sector productivo, los estímulos directos a través del PEI y los estímulos fiscales. Con información de Armando Pineda e imágenes de Enrique Romero. Enviados. Notimex.